Uno de los dos pilotos destacados del fin de semana aquí en Centenario de Facundo Arduzo. Tu primer podio, felicitaciones Facundo por eso. Aquí tenés el equipo de mate de Pistas Argentinas para que lo disfrutes con tu familia, los amigos y también con el equipo. Bueno, muchas gracias Luciano. Realmente un debut soñado con el equipo Lincoln Sport Group, con este auto. Muy agradecido a Ramiro Valarza, a Hugo Cuervo, a Fabián Giustosi, al Chispa Uranga, a todos los integrantes del equipo. Hemos hecho un gran trabajo. Lo hicieron ellos, me simplificaron las cosas. Así que a disfrutar este mate con todos ellos, va a ir a todas las carreras del DC. Ilusionás con este arranque Facundo, me imagino. Sí, por supuesto. Genera buenas expectativas. Hay que seguir trabajando, hay que seguir evolucionando. Así que muy merecido el trabajo de todos ellos, dedicado para todo el equipo, para toda la gente de la pareja. Para todas las publicidades que han confiado en mí, mi familia, mi novia, mis amigos. Muchas gracias a todos. Fue tercero aquí en Neuquén, por eso se lleva el equipo de mate de Pistas Argentinas. Gracias.